Siente mi abrazo Soy quien te consuelo Pero tú no me haces caso No importa, te sigo amando Y cuido tus pasos Yo te he visto en el suelo llorando Pero siempre ahí estuve yo Dándote mi amor y tú que no sabías Perdóname por no darte lo que querías Pero para ti quiero lo mejor Pero siempre ahí estuve yo Estoy en tu vida cotidiana Ando contigo siempre aunque solo tú Me busco un día a la semana Te sigo hablando y no dices nada Me pediste cosas y no las he cumplido Porque no es a tu tiempo, es al tiempo mío Sé muy bien lo que te conviene Cálmate, yo tú no desafío Yo te he visto reír, yo te he visto llorar, yo te he visto fingir Me he dejado sentir pero te has apartado y tú olvidas de mí Yo ahí esperando por ti Con el mismo amor que siempre he tenido hacia ti Siente mi abrazo Soy quien te consuelo pero tú no me haces caso No importa, te sigo amando y cuido tus pasos Yo te he visto en el suelo llorando Pero siempre ahí estuve yo Dándote mi amor y tú que no sabías Perdóname por no darte lo que querías Pero para ti quiero lo mejor Pero siempre ahí estuve yo Tu corazón solo debe de entregarme Y yo podré Sanarlo y de nuevo rebosarte Una y otra vez Comenzar de nuevo Para vivir como siempre Quise que tú vivieras Mi pa' yo te entrego Todo lo mío es tuyo, heredero siempre serás Yo soy quien trazo tu camino Soy quien dibuja tu destino Nada te separa Fuera de mi amor no hay nada Te estoy cubriendo Y tus sufrimientos van desvaneciendo Y tus ganas de adorarme van creciendo Soy quien provoco lo que tú estás sintiendo Ay, por siente mi abrazo Soy quien te consuelo pero tú no me haces caso No importa, te sigo amando y cuido tus pasos Yo te visto en el suelo llorando Pero siempre ahí estuve yo Dándote mi amor y tú que no sabías Perdóname por no darte lo que querías Pero para ti quiero lo mejor Pero siempre ahí estuve yo No importa, te sigo amando y cuido tu No importa, te sigo amando y cuido tus pasos No importa, te sigo amando y cuido tu